hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a europa universitarios 4 y seguimos aquí en la campaña con el estado pontificio y bueno íbamos a dejarles una guerra no sé si os acordáis a españa pero el problema está en que él tenía las tropas en bueno o creo yo que el problema está en que las tropas las tenemos mira tecnología administrativa podría subir pero de momento no vamos a hacer nada vale por lo dicho el problema está en que creo que al empezar una guerra en un territorio que no es tuyo estés en las tropas como está en guerra contra quien con contra portugal así contra portes en guerra contra portugal en serio me viene bien perú cataluña y portugal además fíjate van con ellos bla 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 hablaba nosotros llamaremos a normandía y a escandinavia entonces si quieren venir pues que vengan cataluña no viene con nosotros bueno pues lo que hay declaramos guerra le declaramos ya estamos así en pausa y ahora pues nada a la nos vamos a venir pues eso nos vamos a venir hasta aquí nos vamos a venir hasta aquí vamos a entrar con estos barcos aquí y estos 13 se están viniendo a ver qué son son barcos pequeños vale supongo yo que se van a volver a la cuanto puedan para casa vale pues de momento aquí estamos haciendo muy bien el bloqueo vale a ver señales han sufrido bajas bueno no pasa nada eso es normal vale 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 y se unen aquí se separan muy bien muy bien muy bien y ahora nos vamos a venir ups cancelamos vale este ya está aquí tomando posiciones y estos aquí ya veremos a ver bajo la ocupación el que a perfecto por venga que aquí me si no nos va a costar un montón vamos a estar un montón hace de tiempo a ver cómo van las cosas las cosas en principio van mal para nosotros porque ellos tienen más de disciplina va y tienen mucha más disciplina a ver la reconquista bla 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 nosotros tenemos un poquito más de moral y nuestras tácticas militares son un poquito peores bueno a ver qué sucede vale en principio la que está bajando mucho es su moral nosotros no lo estamos llevando bastante bastante bien creo que ahí se nota un poco la calidad de las tropas digo yo y aquí porque no mando puntos normandía contra contra bretaña a bretaña también se ha unido no me esperaba que sean ese bretaña pero bueno creo que estábamos haciendo ejércitos teníamos escritos por aquí y si los tenemos esto es borgoña no bretaña es esto vale pues daremos la vuelta por ahí y este otro ejército se va a venir a dar la vuelta por aquí venga perfecto como puede ser que este gente haya llegado hasta aquí pues no tengo ni la más remota idea pero bueno cataluña la vamos a tomar la vamos a dejar ahí tranquilita que una paz ya cataluña pues esperate un momentito vale porque me has roto todos los esquemas entonces bueno ahí está barcelona es nuestra vámonos a no podemos ir a tarragona hay una fortaleza aquí una fortaleza en zaragoza vamos a tomarla lo más rápidamente posible cataluña pues lo dicho lo cataluña ya quiere una paz una paz que en principio no le vamos a dar todavía no al menos todavía no se la vamos a dar vale será daremos cuando hayamos conquistado todo y bueno pues le pideremos compensaciones de guerra etcétera etcétera estamos perdiendo pastando mucha pero bueno bastante bastante dinero perdemos vamos contra contra cataluña vámonos bueno vamos contra girón ahora mismo eso es y los conquistamos vale pues oye tú no tienes que estar aquí y no sé por qué te has vuelto hacia atrás vale y fijaos aquí estos dos que están aquí yo creo que con estos 13 ganamos yo yo es que creo que no que no podríamos ganar aún aún ni queriendo pero bueno ojo 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 que se han juntado y 41 mil hombres un general de dos estrellas y aquí viene aquí viene escandinavia echar buena mano muy bien muy bien por escandinavia bravísimo lo que pasa que yo no puedo pasar hasta hasta una farroa porque se refiere a navarra vale estamos aquí en batalla si les queda uno muy bien muy bien muy bien muy bien perfecto vale aquí parece ser que va a haber una batallita a pues no no ha habido batalla que raro y dónde ir a españa entonces conflictos internos a partir de causa absoluto que la que lentamente ha ido consumiendo el país del interior dejando al borde de la corapso nuestra nación asalada por la muerte y la guerra sufre serios problemas es egipto era egipto más no sé no sé si ponía egipto y supongo que sí bueno 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 esos 45 mil hombres dónde vais dónde va y pamplina creo saber a dónde van vamos a dejar el asedio y nos vamos a ayudar aquí lo antes posible porque no es por nada pero llegad por dios llega 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 habéis perdido en serio y en serio la ya no sabía que estaban atacando aquí me lo estás diciendo en serio hola soy la ya y no sé que la ya va a atacar ahí a ver vale venga que los pillamos aquí he perdido un ejército entero puede ser miran destruido entero el ejército a ver intentar mejor la situación bueno pues venga intentamos mejorar la situación si hemos perdido un egipto entero muy bien muy bien muy bien lo típico que te atacan y pierdes el ejército entero anda que vale pues nada nos vamos a venir aquí dando todo este rodeo si vamos a venirnos y así de paso por agua vamos ganando puntuación aquí como vamos menos 77 uf fatal 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 pero mal 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 pero bueno que no pasa nada que ya van llegando refuerzos poco a poco les quedan nueve mil hombres aquí pero es que mande estos al ejército entero vale ya está ocupado claro que sí y ahora nos íbamos a ocupar barcelona no podemos no dijimos que zaragoza pues nada nos vamos y vámonos por ahí atacamos aquí a españa a ver a ellos en principio y les va bien si ahora ahora si venís no anda ahora sí sois los mejores bueno venimos aquí creo que se nos ha ido alguien de aquí tengamos a poner un consejero defensa fortaleza disciplina de disciplina de vendría bien esta disciplina me gusta y españa que sigue queriendo edigo españa y cataluña que sigue queriendo la paz yo pensaba que habíamos tomado ursiei qué raro bueno me parece más raro que no lo hayamos tomado pero bueno vale esto ya está pues ven atacaremos aquí no me deja y aquí tampoco ni aquí ni aquí pues no me queda otra que enviarte ahí a la que rabia no no pues eso no lo pienso mover a la llave escandinavia toda fuerte tomaremos el pígnete del pígnete bajaremos a zaragoza entonces entonces supongo que sí que nos dejarán tomarlo no venga a ver qué fortaleza será esta repita chunga esta fortaleza no sé qué tipo de fortaleza es pero pinta mal 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 que es esto era un asalto costará cinco de poder militar no 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 asalto la muralla está ahí hecha una brecha no sí 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 está muy muy mal está muy mal pero bueno va a 10% ya a ver que tampoco me quiero que muchas cosas tuyas lo único que quiero es dejarte lo peor posible y un poco más eso por bueno y ahora más el tratador de sillas no sé qué después me declara este como tu enemigo número uno y esas cosillas que no molan nada así que bueno si ahora pues vas a pillar pues vas a pillar y ya está pillas y ya está ahí no pasa nada no es de momento portugal no lo hemos visto eso es bueno y no ver a portugal es una buena dejémosle si cambiamos dirección fuerza en misionero más 1 cosa tecnológica más 5 por ciento crisis en la mar gris en la mar vale tengo tres diplomáticos disponibles vale pues vamos a hacer las reclamaciones a egipto que te podíamos de no declarar la guerra no no cancela cancela acciones ocultas establecer reivindicación vale por isle vale luego este otro y con ese ya tendremos todo 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 ya bajo nuestro control bueno y chipre ya también ya que estamos y mira aquí están los caballeros madre mía que buenos están ahí ellos calladitos no dicen nada y bueno ala 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 que van a sacar un ejército estos al final es que tienes en la mar a ver cómo estáis 7% vamos a darle un poco más de chicha ahora que de momento vamos bastante bien bueno aquí se van reclutando hombres poco a poco ya tenemos casi los 50 y no sé cuántos mil que teníamos aquí a ver vale 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 esto está bien esto está bien esto está bien atacar ahora podría ser una victoria pero da igual no hace falta para atacaremos aquí atacaremos la rioja ups o los han desecho o no se han hecho con ellos vale nos vamos a aquí vamos a barcelona vamos a tomar barcelona que va a ser muy importante tomarla bueno y aquí pues nada van sacando tropas y tropas y tropas y más tropas de momento que en la paz vamos a venirnos a girona nos deshacemos de su ejército hemos el sitio de anjo vale perfecto pues nada nos vendremos aquí y aquí vale no sé qué hacía este esta fortaleza que no me dejaba moverme buena vez que tampoco lo veo mal del todo no pero pero bueno vale a ver cómo va cómo va esto aquí conquista contra grecia nuestra grecia no me acuerdo dónde estaba pero está en un sitio muy raro así mira grecia por aquí grecia por allá esto no estoy ya no es grecia y no había también por aquí no vale no 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 vale por nada seguimos los 25 mil hombres ojo ea y para esto les estamos haciendo ya todo el lío y bohemia transfiere poder comer si no a ver a alguien le gustaría que le transfiriésemos 10% de rehusamos aceptamos vale a ver uno menos uno que ya está tomado y ahora este señor nos lo podemos llevar ya rápidamente a tomar pues yo que sé a tomar urgel o urgey no sé aquí vienen los portugueses ya tocaba que viniesen miedo me dan miedo me dan los portugueses pero bueno cosas que pasan a ver cómo vas que lo que queremos conquistar es todo esto además la guerra es verdad porque hemos declarado la guerra no me acuerdo a vale conquista calabria pues nada ya lo conquistaremos no os preocupéis no os preocupéis que calabria estará conquistada en muy 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 poco vale porque ya la tenemos de hecho vale hemos ocupado algo más vamos a ver muy bien pues nada ahora te toca venirte a tarragona venga vamos a ir conquistando así vamos a ir dejando españa mal 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 pero pero mal la quiero dejar muy mal por nada por todo el sufrimiento y dolor que siento yo que me han hecho vale ya hemos tomado esto muy bien nos vamos nada vamos a nada hemos perdido tarragona si automáticamente porque por valencia para nos iremos a valencia a ojo aquí en las baleares vale 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 pues nos vamos a tener que dar un barquito de hecho estos barcos nos vendrían bien nos los traemos hasta aquí vale y de paso y pedimos que los españoles nos hagan por bueno nos la líen vale 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 pues nada eso lo perderemos no pasa absolutamente nada no vamos a venir por aquí vamos a dejar que vengan a la velocidad normal y estos 52.000 si que se podrían venir a valencia ya vale todo esto nos lo dan perfecto muchas gracias ok habéis acabado ya con esto no 70 por menos 70 por ciento bueno no pasa nada vamos a meter a estos señores en el barco y nos lo vamos a llevar pues precisamente aquí venga desembarcar vale estos han quedado aquí en plan para que no lo perdamos hemos elegido el camino correcto vamos a intentar cambiar la situación nada estamos ganando pasta ya más 20 que se debe ser más 20 ahora ya esto lo vamos a guardar no no lo vamos a guardar en ningún sitio al menos de momento vale cataluña quiere la paz pero no se la vamos a dar evidentemente porque así nos sale más rentable y de paso pues oye dejamos a todos los aliados de la manera más a ver estamos en guerra vale esto es portugal tenemos todo esto ya no puede ser para que hay 52 barcos portugueses que no se atreven con nosotros perfecto perfecto 3% ya hombre muy bien muy bien muy bien muy bien a ver menos 8 por nivel de fortaleza eso es una barbaridad eh a ver uno por la brecha en los muros vale ese uno me parece muy bien ir allí vale hemos tomado valencia perfecto donde había otra otra fortificación bueno por aquí cerca no pero sí para que ya nos podemos venir y podemos tomar esto porque porque ya estamos asediando así que la fortaleza ahora mismo ya no sirve de nada tomaremos esto y luego nos iremos a jaén o incluso creo que deberíamos tomar toledo vamos a tomar toledo que toledo le sería algo que les dolería mucho creo yo vamos a tomarla y lo dejamos ahí ya bien 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 para nosotros lo bueno es que esto tiene fortaleza y lo vamos a robar lo vamos a quitar así que nos vendrá muy bien porque cuando nos quieran atacar o lo que sea aquí por tener ehm las baleares pues lo van a lo vamos a sentir muchísimo pero va a ser que las baleares no podréis tomarlas no supongo que ganamos tanto dinero por haber perdido a ese ejército digo yo y ese sigue ahí con ese menos 28 pero tú tienes tienes 10 y vosotros oye chicos os podéis mover de ahí no mi papá malas noticias general oh se me ha muerto un general de dos estrellas no de dos estrellas está vivo pues no sé que general se me ha muerto pero bueno ahí está y debe estar bastante bastante bien oye junta junta ahí estamos ahí estamos que gran navío muy bien muy bien vi que bloqueando pues todo murcia marilla granata o sea no sé por qué tiene estos nombres muy raro porque guarda esos nombres vale pues desde toledo ya podríamos tomar vámonos a jaén vamos a ir tomando lo que cuesta lo que realmente es costoso y luego ya que los demás oye vayan tomando las cosas como ellos quieran a ver a ver a ver a ver a ver tenemos mucho poder militar pero como vamos de ideas a ver no ideas no aquí si podríamos mejorar ya más 25 por ciento a ver cuánto cuesta esto aquí no no antes de tiempo antelación más 30 menos 5 por bonificación de vecinos hay un vecino que ya está aquí cuánto me cuesta esto a ver me cuesta 687 entonces yo me lo gasto en una idea esto me cuesta 400 creo venga vamos a usarlo ah no mira 360 perfecto desgaste naval menos 25 por ciento pues muy bien muy bien muy bien por estado pontificio sublims deo vale devoción o una ganancia en un punto de estabilidad es que cualquiera de los dos me venía bien cualquiera de los dos bueno ya hemos quitado esto aquí veis como esta gente no para de conquistar territorios muy bien y estos pero pero cuantos cañones hay ah es que aquí hay 15.000 osea hay 15 cañones vale pues la diferencia es muy bestia eh muy 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 bestia vale pues nada nos vamos a ir ahora a otra fortaleza aquí en granada venga les tomaremos las fortalezas aquí estamos a cero todavía pero solo tener 5 cañones más que diferencia tienen mil y pico de hombres conflictos internos de mongyang vale conflictos internos me dan igual pedidme la guerra pedidme lo que queráis no os la pienso dar ahí menos ahora mismo vale aquí hay 17.000 hombres vale ahí van a perder bueno si 17.000 hombres y cero aquí también pero como sois tan malos si fijaos este ya tiene un 7% que si que tiene 5.000 no si si tiene 5.000 cañones más pero no se acaba de entender a ver el poder administrativo está aquí vale lo que si vamos a hacer va a ser mejorar de poder administrativo las ideas que tenemos vale esta la mejoramos porque porque esto cueste lo que nos cueste no nos va a costar ah y podremos uff eso estaría muy bien servicio civil coste de tecnología administrativa menos 10% bueno de momento vamos a dejarlo así nosotros seguimos conquistando españa y luego nos llevamos a portugal por supuesto vamos a dejarlas pues mal 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 lo vamos a dejar cuanto peor mejor vale ganancia pierdo 60 educados y gano 2 de base de mano de obra pues pues sí pues sí pues sí es interesante a ver cómo vamos vale la guerra vamos bien 28% ya lo hemos tomado que grandes sois vale pues ahora ya creo que podemos tomar lo que queramos cuando queramos excepto aquí que bueno en galicia ya están ellos pues nos vamos a venir aquí vale tomaremos todo esto lo antes posible que yo creo que lo tomaremos muy rápido cuando tengamos estas dos cambiaremos a nuestra flota y la pondremos en gibraltar para que no puedan enviarse refuerzos ahí tenemos esto y ahora vamos a tener lo siguiente mira los países bajos gobernará 3-5-2 bueno 3-5-2 pues ni está bien ni está mal la verdad es que ni me gusta ni me disgusta vale moveremos a esta gente hasta aquí tomaremos cádiz rápidamente y los seguiremos dejando aquí porque diríais hombre oldes te podrías ir por aquí y molestar a portugal y todo esto no nos hace falta lo que no queremos es que entren por aquí y nos desembarquen pues en nuestras narices ¿verdad? eso no lo queremos a ver y lo más pero en serio que todavía estás aquí no puede ser que todavía estés al 0% que tienes un montón de cañones tío tiene muy pocos hombres al final les voy a decir que ataquen eh a ver hala otro que tenemos aquí ah nos hemos olvidado de de gibraltar es cierto ahora vamos a por ellos no os preocupéis no os preocupéis y aquí que al 0% también que también tendrán aquí a ver 8 mira sabéis que vamos a decir que vamos a atacar a ver que pasa hombre hemos ganado ya tocaba y aquí vamos a hacer lo mismo es una barbaridad eh a ver quitamos la pausa muy bien lo hemos tomado al fin pues nada vamos a tomar siracusa y aquí vamos a llevar esos 52.000 hombres los vamos a llevar a la mancha porque aquí hay 11.000 hombres de portugal y a ver si los dejamos pues eso en la miseria más absoluta vale hemos ganado la batalla muy bien yo creo que a medida que vas ganando batallas y estas cosas estás haciendo fuerte y lo bueno es que además se habían metido en una guerra contra no sé quién que no sé por qué se metieron en esa guerra y nada están pillando pues eso pillando un montón vamos a ver el mapa diplomático vale no me llevo mal con nadie más ah sí 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 claro 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 me llevo mal con todos menos con Canadá y estas cosas pero bueno Canadá no ha querido meterse cosa que lo interpreto de manera pues eso pues normal yo tampoco yo creo que tampoco hubiese metido yo diría a mí que me contáis de las cosas que os pasan allí vale 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 ya tenemos casi España entera muy bien muy bien muy muy bien este ejército está pero pero bueno claro además tenemos un general de dos estrellas y todo esto que la verdad es que se nota un montonazo y Portugal está pillando muy bien está acabando de pillar así me gusta Portugal tienes que pillar no haberte metido en la guerra esto no te lo voy a dar bohemia no sé por qué me pide durante tanto tiempo el que le ceda un 10% que no acabo de entenderlo oye es lo que hay te fastidias y punto vale señores vosotros os vais a venir aquí y una lástima que no me he estado planteando a ver si me iba a las colonias pero para qué irme hasta las colonias creo yo creo yo que no merece la pena no para qué me voy a ir hasta las colonias hacer que que haría yo las colonias absolutamente nada lo malo lo malo es que flotas no le hemos pillado ninguna si le hubiésemos pillado las flotas pues mira aún diríamos ostras pues nos los vamos a llevar a base de bien pero no no ha sido el caso bueno pues nada vamos a pedirle vamos a pedirle a cataluña no vamos a pedirle directamente a españa dónde estáis vamos a pedir la paz y nos vamos a llevar calabria esto 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 así ya tenemos italia casi oh y esto anda malta igual no lo habíamos pedido pero bueno da igual vale le pedimos también las baleares no había caído en malta y ya está no para qué pedirle más mmm ya está ya está de hecho no queremos absolutamente nada más vale a ver tratados del papa vasallos que dices a cataluña cataluña jajaja vale 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 estaba flipando mira fijaos el coste es demasiado 247 por ciento claro 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 sería imposible vale renunciar reclamaciones de canadá de la plata bla 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 a ver poder cancelar vasallos tienen muchos vasallos vale pues mira vais a cancelar todos estos vasallos vais a liberar naciones vais a liberar a ver pues mira esto lo vais a liberar todavía me lo conceden no navarra la liberáis liberáis león vale a mi el dinero me da igual vais a liberar esto también y liberaréis hombre entre esto y esto prefiero que libre en galicia la verdad y bueno fragmentamos un poquito más a españa cosas que pasan vamos a pagarnos todo lo que podáis eso es la compensación no están dando no no están dando compensaciones a ver no 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 yo quiero que me pagáis compensaciones anular tratados no librar naciones vale pues esta no y me pagas hasta aquí veamos exigencia bajamos esto un poco y vale aceptado muy bien muy bien muy bien pues nada ahora ya tienen acaban de perder algunas algunas de las colonias vale eso está muy pero que muy hoy que me paso eso está muy pero que muy bien aquí veis como ha resurgido león resurge galicia resurge navarra que la pueden tomar en cualquier momento porque son suficientemente grandes y fuertes como para retomarlo cuando a ellos ellos quieran vale eso no lo vamos a olvidar jamás ay 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 hay cosas que pasen y aquí parece que en tu luz también han librado a alguien bueno parece ser que ya llamada a la paz del hastío bélico me estaba se estaba incrementando y mucho y aquí podemos reclutar un líder más a ver cómo tenemos esto fortalezas no eh tácticas militares no lo que yo quiero ver es mantenimiento no tampoco capacidad no yo lo que quiero mirar es el abastecir no no encuentro lo que quiero es que no recuerdo el nombre de lo que es el hastío bélico hace que esto baje acciones militares eso las tradiciones no abastecimiento moral tradición naval eso pues yo quiero la tradición militar aquí vale está en 60 con 8 vale pues igual nos puede ser un buen general eh hombre hombre pues bastante bien bastante bien es un general bastante bien vale una cosa que no hemos hecho ha sido subir esto y si que deberíamos mejorarlo vale vamos a ponernos que tropas podríamos ponerlos a ver el cuadro napoleónico los jaguer instrucción de infantería o infantería combinada hombre a ver ninguno pasa de 4 en nada no pues mira un 4 4 3 3 4 4 pues mira este es el que mejor nos vendría creo yo selección de infantería el cazador latino con aceros lanceros o cazadores aquí ya tenemos a los cazadores no hemos dicho si no podemos mejorar nada más pues bueno está bien está bien podemos mejorar también la tecnología diplomática yo lo mejoraría y ahora lo que haría serían los centros vamos a hacer los centros que esto sí que nos va a llevar un tiempecillo dónde estáis dónde estáis centros los centros están aquí gestionamos vale los más caros 54 50 38 24 14 y 10 perfecto seguimos teniendo muchos puntos diplomáticos así que ahora no es cuando nos vamos a venir aquí y vamos a tirar por las ideas administrativas vale las completamos y las ideas de calidad que también las vamos a completar ahora perfecto ahora mismo no tenemos no tenemos no tenemos en nivel 29 esto así que de momento nada pero bueno sabemos que todos los puntos ahora no los vamos a ahorrar y que ahora el coste de tecnología administrativa nos cuesta un 10% menos que ya es mucho ya es mucho bonificador de los bienes producidos más 10 y esto disciplina más 5 y batería masiva campo capacidad de combate de artillería pues bueno está muy bien lo que acabamos de conseguir en este episodio estamos en 1790 la campaña no le queda mucho de hecho más bien le queda poco hemos conseguido alguno de los objetivos vamos a ver si podemos reunificar nuestro imperio aunque ahora mismo no sea un imperio a dana no vamos a por chipre primero que después chipre se me olvidará vale si es lo único que queremos es esto vale queremos esto para tenerlo todo 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 junto esta islita aquí bueno pues tampoco está de más esta isla aquí está muy bien y como veis pues eso tenemos al imperio pues totalmente junto aquí tengo a 35.000 hombres que me están haciendo guardia y estamos ganando 14,85 bueno pues mira eso es poco eso es poco pero a España le hemos hecho muchísimo muchísimo daño y lo digo muy en serio sigue estando muy muy fuerte pero hoy ahora tendrá que hacer unas cuantas guerras para para bueno pues para ponerse bien ponerse a la misma altura de lo que estaba y eso pues la verdad es que les va a costar les va a costar y esto que como me encanta tener esto aquí ah el puerto está aquí en serio para entrar al puerto hay que ir y venir por aquí bueno pues mira una cosa que yo no sabía y aquí tenemos a nuestros 86.000 hombres y aquí tienen esta fortaleza este bastión que lo suyo sería pues subirlo todavía más de nivel porque no veáis como duele lo de los niveles vale malestar provincial seguimos estando a menos estabilidad positiva menos 3 capia cistina menos 1 la biblioteca vaticano menos 1 y tradiciones locales menos 2 el hastío bélico y eso como ahora va a ir bajando pues no pasa absolutamente nada y pues ya está que deciros no puedo deciros nada más bueno que lo vamos a dejar aquí así que nada espero que os haya gustado like favoritos comentad y suscribíos nos vemos en el próximo episodio hasta luego un saludo